Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros Y estoy en una partida por invitación en la que vamos a grabar El resultado del concurso del vídeo anterior Que no es el directo que tengo justo antes de este vídeo Sino el concurso de la ropa horrorosa En el que al ganador le daremos la mochila de los atracos Para dar la mochila de los atracos lo que haré será Entrar en su cuenta y ponerle varios trajes con la mochila de los atracos Sé que hay por ahí algunos trucos que entrando en un golpe Y saliendo y cerrando sesiones, no sé qué historia Es un follón para poner la mochila Es posible que no salga y todo es la historia Pero yo le pongo la mochila de los atracos y le va a funcionar seguro Así que chavales, he añadido a 30 personas que han puesto su ID en el Facebook De los cuales seguramente fallarán muchos seguro Pero de momento tengo a 18 conectados Que no paran de mandarme mensajes sin contar con el este de los cojones Que no sé más que llamarme Y nada, empezaremos a meter aquí y en la sesión a la gente Para grabar un traje de cada uno, ¿de acuerdo? Y al final de este vídeo pondré quién es el ganador Así que chavales, voy a empezar a meter a la gente en la sesión Y ya podéis comprobar la de gente que me va a pedir dinero Que me va a pedir que le suba al nivel Y toda esa historia aprovechando la invitación Y seguramente también la mayoría no tendrán ni preparada la ropa Así que chavales, corto por aquí Y empezaré a grabar de nuevo cuando ya esté la sesión casi llena Chavales, boicot a Ono No os apuntéis a Ono o Vodafone Porque se cae la conexión incluso con cable Tengo la Playstation 3 con cable puesto directamente al router Y se me va todo el tiempo, bueno todo el tiempo Pues se me va muchas veces la conexión Así que olvidad los de Ono de Vodafone Son los peores Chavales, a ver Aquí tenemos uno de los primeros concursantes Que está Facundo Rios 05 aquí Vamos a verlo con la escopeta de francotirador Tiene el gorro este de pescar El negro y azul Las gafas Las barbitas de yihadista Con la... Es un polo naranja Chaqueta rosa Los calzoncillos Esto es igual que lo que yo tenía en el vídeo Y las zapatillas de deporte amarillas y verdes Con los calcetines blancos Vamos a pasar al siguiente concursante Que es Deutros 2005 Y la gente que no para de mandarme Mensajes de la Play Invitándome a sucesiones Que manda huevos Me invita la gente a sucesiones A ver A ver, vamos a ver Maquillaje de payaso Los pelos a lo bisbal La camiseta rosa Chaqueta abierta de color marrón Unas calzonas y da cuadro Las zapatillas con calcetines También súper horrible Vale, pues aquí tenéis Chavales A Deutros 2005 Ay, que por favor Charm69 Deja de mandarme mensajes Edwin creo que no se ha enterado Para que estamos aquí Vamos a pasar Al tercer concursante Que es Franco B7 Así que lo voy a apuntar Con la escopeta de Franco Tirado Para poder ver bien Su maquillaje de tía Con las barbas Ahí toputres Sin camiseta Con chaqueta Pantalón rojo Y zapatillas de verano Playera También de color rojo Así que chavales Este es el tercer concursante A ver chavales Como veis aquí en el radar Edwin Arango Ha ido ahora mismo A la tienda de ropa A ponerse la ropa Está descalificado Porque dije claramente Que la ropa La tendríais que tener ya preparada Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente concursante Bueno chavales Pues aquí tenemos El cuarto participante Se llama Jota Méndez M Vamos a apuntarle Con la escopeta Franco Tirado Sin disparar Vale Tiene la máscara Esta del niño este Se ve por ahí arriba La peineta Esta del gorro De la independencia La camisa Azul Como rota Rara Con los tirantes Los carazones Esto de dormir En rojo Y las zapatillas En amarillo La verdad es que Está Está bastante horrible Y el cuarto El quinto concursante Se llama José Venezuela 17 Lo tenemos justo aquí al lado Con un sombrero vaquero rojo Las gafas blancas Camiseta blanca Chaqueta amarilla Con los guantes en negro Calzonas naranja Y las zapatillas Estas playeras Con los calcetines en blanco Con las puntas en gris Bueno chavales Pues aquí tenemos Los concursantes Número 6 Y el número 7 El número 6 Es Rock 69 Y vamos a enseñar Con la escopeta De Franco Tirador Como tener el traje Esta super feo Con los bigotes La barbita La gafa El maquillaje de tía Los carzoncillos Con tirantes Azul Y las zapatillas En negro Con el filo rosa Y por aquí tenemos Mati Mati 228 Que tiene la máscara Así como de payaso O algo así Muy rara Blanca y roja Con el gorro de colores El jersey super horrible Los pantalones de cebra Y las zapatillas En gris Y blanca Bueno Por aquí tenemos Un añadido Que es A Trunchaton Que no participa Porque no quiere la mochila Pero quería Participar sin ganar No va a ganar Pero sinceramente De momento Es la peor Es la peor Con el pelo naranja El pelo rojo La Esto de payaso La camiseta Las zapatillas celestes Joder Uy Perdón Se me ha escapado Se me ha escapado El gatillo sin querer Ah si sin querer De verdad De verdad Se me ha disparado Sin querer Bueno chavales Vamos a pasar A los siguientes Concursantes Bueno chavales Pues aquí tenemos El concursante El número 8 Eso es el Power 2014 Con la escopeta Francotirador Vamos a ver Como está Las rastas En rubio La máscara de cebra La chaqueta militar Las calzonas Militares También en naranja Y verde Y los zapatos Que no consigo verlo Porque hay un escalón Amarillo A ver Y zapatillas grises Y verde Y la gente No para de mandarme Mensajes en la play Porque son incapaces De esperar Si creen que son los únicos Y que si estoy tardando En Y mire que puse la 11 Que todavía no es ni la hora Bueno chavales Seguimos con el concurso De los De las vehículos De las vehículos Estoy fatal De la ropa Horrorosa Tenemos aquí Como concursantes Siguientes A Steven Uciel Y zombies Escrito Con S Así que vamos a ver Steven Steven Tiene El maquillaje De mujer A ver si deja de moverse El zombie Dice Lice Y ve esto Tiene El bigote Este Super horrible Los guantes La bufanda La chaqueta Sin Sin camiseta Pantalones De chándal Marrones Y las zapatillas De piquitos Así En rojo Y pasamos A zombies Con 1974 Con la Mascara blanca Las gafas El gorrito Este de pescador La chaqueta Blindada Los calzoncillos De cuadro Tipo Granjero Y las zapatillas Esto es lo que estoy viendo Ya muy común Últimamente Los participantes Las zapatillas Estas Como las que tengo yo Ahora mismo puestas Exactamente Pero las lleva con calcetines Harold tiene El gorrito De ¿Cómo se lleva esto? De los negros El gorrito Niño Fumador de marihuana Eso Fumador de marihuana Las barbitas El maquillaje Los pelos A lo bisbal La bufanda verde Camiseta morada Chaqueta rosa Pantalones De leopardo Y las típicas zapatillas De que lleva Todo el mundo He grabado A 11 o 12 ya Y prácticamente Todos trae La misma zapatilla El número 12 Que es G4 3 5 9 10 5 5 5 5 5 La máscara De cerdo El gorro Militar Que no se como Te lo habrá puesto Pero bueno La camisa Cuadros Roja Y azul Las calzonas En Color naranja Y verde Los zapatillas Rojas Y los calcetines Blanco Es el concursante Número 12 Así que chavales Seguimos Con el concurso De la ropa Super horrible Ay que pesado El char ese Mandándome mensaje Tomy queda descalificado Por no traer la ropa De lo que iba esto Y además se ha ido O sea Descalificado Venga vamos a matarlo Que está ahí Muere A ver Este es el concursante Número 13 El número De la suerte Agra ver que no es 13 Yo Calla cojones Toadín 7 Está grabando Está grabando Tiene el gorro Este super horrible De Verde y blanco Con la estrellita rosa La máscara De mono Con el puro La camisa Roja Cuadro tipo Mecanico Los pantalones de esqueleto Y las botas rosas La verdad es que es uno de los mejores Que de momento he visto Aunque como no soy el único que bota No está decidido nada Por supuesto A ver El concursante número 14 Se llama Nicosaurio Vale Pues aquí el chaval Trae los pelos a los A los A los Los guantes amarillos Las calzonas Y los zapatillas No es que esté demasiado horrible Pero bueno Está dentro de los De los Participantes A ver chavales Chavales El concursante Número 15 Vamos por la mitad Se llama Charles 69 Ha costado mucho trabajo Entrar Cada vez que lo invitaba Se caía Aquí lo tenemos Su ropa Desconjuntada Es el sombrero De vaquero La camisa rosa La chaqueta Veis El pantalón rojo Y las zapatillas negras No es que esté muy 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 Porque La barba Y todo eso pega El gorro Pega con la chaqueta En fin No está muy desconjuntado Digamos Pero está dentro De los participantes Bueno chavales El concursante Número 16 Se llama Jesus Pro 07 Trae El gorro Vaquero rojo Una especie de Media máscara De No sé Del teatro O algo así Con maquillaje De payaso debajo Bufanda verde La chaqueta esta De militar Con una especie De camisa debajo Blanca Con flores O algo así Los guantes azules Las calzonas De leopardo amarillo Y las zapatillas rojas La verdad Que está bastante Mal conjuntado Es horrible Verlo así Bueno chavales Aquí tenemos El concursante Número 17 Que es SHD80 Vamos a enseñar La ropa desconjuntada Tiene el casco Este de aviador Del año 30 Del año 40 De la primera guerra mundial La Maquillaje de payaso La camisa Hasta el jersey A cuadros de colores Los guantes amarillos Las calzonas Que ya tenía yo De margaritas Blancas Y amarillas Creo que era Y las típicas zapatillas Que llevan aquí Todos los concursantes Que es las azules Estas playeras Con los calcetines Chavales Tenemos aquí Al concursante Número 18 Y su nombre es El Flow 22 Así que vamos a mirar Con la escopeta De francotirador Lleva la máscara De cerdo negra Que debajo Se le ve la pintura En la cara De esa blanca Y negra Camiseta roja Chaqueta azul Con el A ver Policía Se se quita Y yo Quítate Coño Que te quite Y tú Fuera también Hostia Y tú Vale Pantalón de cebra Y botas rojas Y los guantes negros Así que chavales Este es el Flow 22 Concursante Número 18 Y pasemos Al número 19 Chavales Aquí tenemos El concursante Número 19 HK Vito O 0 O algo así No sé Unos 4 o 0 Por ahí Lleva El bombín Morado Que pega Con la chaqueta Y dije Y ropa Que no pegue Las gafas También pegan Lleva Lleva maquillaje De tía El típico Que le gusta A doblete La camisa De color Debajo El bañador En verde Y blanco Y por fin Llevemos Unas zapatillas Que no son Las típicas Playeras Con calcetines Vale Este es El concursante Número 20 El bananero No está No has pillado La idea Pero bueno Participa A ver Que se quite Este que está Aquí delante Quinsana Quita Que te mato Vale La ha pillado Máscara de colores El respiradero No lleva camiseta Pantalones militares rojos Y la zapatilla roja O sea En realidad Está conjuntado Bueno Si Me ha mandado un mensaje Dice Dega Hago la ropa Pero voy llegando Ni idea de lo que ha querido decir Pero bueno Pero Pasa por encima De la quinsana Está cachondeándose De vosotros el avión Vamos Que no lo cargáis Mira el avión Ahí anda vuelta Encima de vosotros Destruirlos ya Hostia ¿Qué le ha pasado a la quinsana? ¿La ha muerto? ¿Qué le ha pasado a la quinsana? ¿La ha muerto? ¿Cómo puñita vamos a poner El avión en deshidro Que no se puede? Yo lo he hecho Que soy un hombanco Coyo Que venía a matar al avión Y le metieron a saquebanda Otra vez Ha muerto La quinsana Y el avión dando vuelta Yo doble Destruyelo ya Que espera Cállate cojones Cállate cojones Para que no lo late Quinsana coño Que lo tiras a tu izquierda Hostia Más destruyelo ya No Si estoy matando a estos Porque me matan Mira mira La voy pasando por encima El quinsana Pero por encima Vamos Ahora venga Ahora Ahora Y un pasaport Por al lado Justo Y no lo destruye Está pasando por encima De quinsana Más o menos Mira mira Está pasando por el lado tuyo Por detrás tuyo ha pasado Doblete Va por ti el avión Mira va a pasar por delante tuyo Mira Justo por delante Ven aquí un pepinazo Y no cae tío Ahora 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 Si Ya caído Ah bebé Eres mancos Si Vale doble Te lo ha destruido Por fin Menos más Tu que Ganas de jugar Eso no vale No vale No vale O sea No se desecta Tío Lo tiene destructible No vale En cuanto te viste Acercarte Por aquí Va a poner un destructible Si te amo Cuando está a punto De tirar Desde un par de helicóptero El avión Se me carga Y así no digo Tío Que es malo ¿Eh? Estoy malo Me está liando con el helicóptero Y no me da Vamos Y yo aquí Quiero tomar la metadora Y no me da No, no estoy dentro del ataque de banda Que va Y fuera No, soy yo Ah, vale Que me dan Es mi silencio Que me dan Es el ataque de banda Ahora Ahora me han liado Va Yo creo un coche Que no puede Llegar ¿Cómo coño no me va a ponerle para arriba? Uy, ya me va a dar. Uy, uy, que me da ya, que me da. Uy, 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 otra vez boca abajo, boca abajo, como coño ponen el contra boca abajo. Es que es difícil. Es difícil de cojones, pero le ha hecho ya dos o tres meses, y los piscines no dan ni una. Y no remonta el vuelo. Ahora, ya era hora, solo ha gastado 400 misiles y 230.000 balas, vamos. Este es el concursante número 21 de los 30, queda el 9. Se llama Benja Gunzeta. A ver, vamos a ponerlo con la escopeta esta. Tiene la gorra de pescador celeste y negra, una gafa normalita, un traje también normalito, aunque es de cuadro súper horrible. La corbata naranja, los guantes blancos, los pantones en verde, y lleva una zapatilla en azul, marino y rosa. Bueno chupales, pues aquí estamos con el participante número 22, que su nombre es Tronco, no sé qué, es muy largo el nombre, yo lo llamo Tronco. Y vamos a enseñar el traje horroroso del concurso, mirando con la escopeta francotirado. Lleva el sombrero americano con las... A ver, no te muevas. No te vayas, no te vayas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. La pintura esta de la... Pero no te muevas. Nada, que se mueve. Chiquillo no te muevas. Nada, que se va. A ver, hay que mandarle un mensaje para que no se mueva. Ahora, venga, a ver. Bufanda verde, la pintura de payaso, la camisa cuadro, pantalones de chándal amarillo y los zapatillas rosas. La verdad es que es de los más horribles que he visto, porque de momento no parece que haya mucha gente que haya cazado el mensaje. Y este es el concursante número 22. Y el número 23 está aquí al lado, que es W1102 mate, que tiene el sombrero de copa, en color beige. Las gafas que yo creo que él no verá a través de ellas. Bufanda verde también. Ah, mirad. Los dos habéis puesto la bufanda verde. La camiseta, el polar de rayas. El pantalón este de pijama rojo, a rayas. Y las zapatillas con la línea azul. Aquí tenemos al participante número 24. Se llama The Pro Alan Gamer. Así que vamos a apuntar con la escopeta francotirador. Para verlo, a ver. Tiene el casco de motociclista, camisa cuadro, pantalones militares en azul y zapatillas negras. Ya no es que esté muy horrible, pero bueno. Es uno de los participantes. Participante número 25 sin premio. Isaac, 123456789J. Va con una máscara roja, de teatro, guantes amarillos, una especie de bañador de flores. Las típicas zapatillas que tienen prácticamente casi todos los participantes, que es la playera, con calcetines. Y este es el participante número 26. El señor Yagir. Que lleva las gafas y la diadema esa de americana con el maquillaje de payaso. Camiseta negra y blanca con chaqueta morada. Los pantalones, lo más horrible que tienes puesto. De leopardo y las zapatillas negras. Chavales, estamos con el concursante número 27. Ya mismo acabamos. Su nombre es Nacho82. Y lleva gorro rojo, gafas rojas, sin camiseta, con una gabardina blanca, carzoncillo de corazones. Y la típica zapatilla que lleva el 99% de los concursantes, que es la playera. Con calcetines. Los chavales, aquí tenemos el concursante número 28. Se llama John Shepard 28. La ropa que lleva, si deja de dar vuelta y lo puedo ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Supuestamente la ropa mal conjuntada es una chaqueta de esta de, una camiseta de esta de, como de militar, pero sin protecciones. Unos calzoncillos que prefiero no verlos más. Y una zapatilla amarilla. Y no lleva más. La verdad es que no te lo has currado mucho, eh. Chavales, y ya en víspera de llegar al último, estamos aquí con el concursante número 29, que es Miguel SRT. Chavales, que lleva la máscara de mono, camisa a cuadros azul, chaqueta abierta con el paracaídas, bañador verde y blanco con el filo rojo y zapatillas. Bueno, chavales, pues por fin llegó el concursante número 30, Radic SN1P. Los demás chavales que habéis puesto vuestras ideas en el Facebook, que sepáis que en realidad os agregué a todos, a todos, a más de 50 o 60. Y que sepáis que no habéis aceptado la solicitud de amistad o no habéis coincidido en los horarios que en la publicación puse que yo estaría conectado. Por lo tanto no puedo hacer nada, no puedo estar todo el tiempo esperando eternamente que vosotros conectéis. He grabado a las 30 personas que han cumplido con los horarios y los días que dije que iba a grabar. Así que chavales, el último es Radic SN1P, que está aquí, tiene un gorro rosa y verde a raya, la máscara blanca y roja, un corpiño porque tiene cuerpo de mujer, la chaqueta está de cuadros del ajedrez, el pantalón rojo fino y las botas en negro. La verdad es que buen candidato para la mochila de los atracos porque el gorro y todo lo demás es bastante horrible. Así que chavales, por fin acabamos de grabar esto porque llevo con hoy, llevo tres horas, tres horas hoy grabando, vamos a saludar a los que estamos en la sesión. Un saludo, uno de ellos es el Yajir que tiene un mod menú invisible, Yajir. Eh, no, que no tengo nada, ya te dije que no tengo nada. Bueno, va a dar igual, venga, Yajir, despidete. Soy el mejor, soy el mejor. Un saludo. Un saludo. Un saludo. John Shepard, ¿te quieres despedir? He escuchado un Chao lejano y bajito. Si, si. Un saludo. Y ya los demás que nos hemos quedado en la sesión aquí son Miguel SRT y yo. Así que chavales, espero que hayáis disfrutado y que sepáis que ahora, justo después ahora de esta grabación viene, eh, voy a poner, voy a poner a... Voy a poner a dos ganadores, ¿vale? En vez de uno voy a poner dos porque uno es muy poco, claro. Voy a poner dos ganadores, ¿vale? Dos ganadores de la ropa más payasa y más horrible y menos conjuntada de todas las que hay aquí. Y nada, y nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Casi del L Jaguay y Gómez Casi del ¡Para cuando lo hay, Aba, de los ganadores de la la Y ya está, ¡Para cuando lo hay, que quédracias y que ya está, ¡Para cuando lo hay! 4.5 ¿1.5 ¡1.5 ¡2.5 ¡2.5 ¡1.5 ¡1.5 ¡1.5 Gracias.